Ve, ve esa mierda, ve. El camión, el camión está perdiendo el papel higiénico y es la policía del Estado de Bolívar con la Guardia Nacional los que están saqueando, miren, vea, vea, vea. Patrulla 090 de la Policía Municipal y la 6C, C6, ahí están. Y la Guardia. A ver, ve cómo lo creen ahí, cómo lo curan. Dale, 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 ya está listo, ya está grabado. Ve cómo están ellos ahí, ven este, ahí se está grabando. Centro de San Feli, esto es la salida del Centro de San Feli.